Música Antes que nada, felicitaciones campeón ¿Cómo te sentiste? Tenía mucho aguante el filipino, ¿no es así? No, tenía mucho aguante, pero lo trabajamos en el cuerpo Subimos a trabajarlo bien en el cuerpo y eso fue estrategia Y subimos a ejecutarlo y lo hicimos muy bien ¿Sentiste el apoyo de toda tu gente? ¿Tenías mucha porra? Claro, claro, los puertorriqueños somos así, somos escandalosos Gracias a ellos, a mi familia, a mi compañía, que se logró este objetivo Una vez más, felicitaciones y esperamos verte pronto en el ring defendiendo tu campeonato Gracias, gracias